¿Qué pasa, Berak? ¿Qué quieres, amor? Te pregunto si le has dado las píldoras a Nefes o no. Claro que sí. Lo has hecho. ¿Tiene alucinaciones? Las tiene. Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Sí, eso dije. Entonces dime, Berak, ¿por qué Nefes está tan saludable? Tanto así que me tendió una trampa. ¿Se atrevió a hacer eso? Sí. Digo, puedes imaginar. Una mujer que vive drogada. Logró engañarme. Yo... Sí, tú. Cuéntame, por favor. ¿Por qué Nefes está tan lúcida? O quizás tú tengas algo que decir, Benecín. Eres un perro realmente leal de sí. En serio, siempre me sigues a donde sea, a pesar de que te doy instrucciones para que no lo hagas. Espero que mueran. Y que ambos ardan en el infierno. Señor. Al parecer, no eres una chica muy confiable, princesa. Dijiste que la drogarías. Y no lo hiciste. Dijiste que me contarías cada secreto de Nefes. Pero no lo has hecho. Me mentiste. No cumpliste tu palabra. No estás cumpliendo con nuestro trato, Berak. Pero yo... Yo no soy como tú. Yo siempre cumplo con mi palabra, querida. Mira lo que te traje de regalo. Aquí lo tienes, tal como te lo prometí. Pero esta vez no es cabello. Es un pedazo de tu madre. Tómalo. Pero esta vez no es cabello. Yo entonces me toco la sheba. Que me donó. Y una frisade. Eight ovan. Gracias.